Se oye tristón el silbido del bollero a la distancia y a un perro desde una estancia contestar con el aullido Sollosa el viento al oído las quejas de los molinos Y allá va por los caminos perdiéndose la sinueta de una pesada carreta que tiran bueyes barcinos No me malga del camino a Tricardía, bueyes barcinos Y a los gritos del bollero que bailó pincaneando cruzan los bueyes salvando los peligros del pendejo Se acerca la madrugada y por detrás de la loma El sol la puntita asoma como roja llamarada De la florida enramada surgió un concierto de serino Y allá va por los caminos perdiéndose la sinueta de una pesada carreta que tiran bueyes barcinos Y allá va por los caminos perdiéndose la sinueta Y allá va por los caminos perdiéndose la sinueta Pero la madrugada anuncia Primavera, verano, turco viejo buey Ya estamos cerca de la queja compañero Por ahí nos va muchachos Bueno Bueno bien Romualdo Bueno